Bueno, Cristina, ¿venís a ver amigos? Sí, 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 vengo más que nada a acompañar a mi cuñado, al doctor Alfredo Cae, ustedes ya lo deben conocer. Y nos estamos haciendo compañía mutuamente, estamos con mi primo, que también andamos siempre los tres juntos. Y bueno, me trajo y acá estoy, estoy debutando después de casi un año y medio que no voy a ningún lado, porque entre lo de mi hermana y lo de Rubén fue casi un año y medio, o sea, empezando a salir de nuevo a la calle. ¿Te costó esto de encontrarte con todas las cámaras? Sí, me costó, me costó y yo sabía que me iba a pasar esto, pero dije algún día las tengo que enfrentar, así ya después mañana no me dan más bolilla. Recién te escuchaba decir que te apoyás mucho en el marido de tu hermana. Sí, es que hemos quedado como huerfanitos en el mundo, como hermanitos. Él no tiene hermano, yo tampoco, mi hermana me dejó la herencia de un hermano. Eso es bueno. Claro, y aparte él les hace un poquito de papá a mis hijos y yo les hago un poquito de mamá a los hijos de él. Bueno, ¿te apoyás en tus nietos también? Sí, muchísimo. Al contrario de las divas, que no quieren que le digan abuela, a vos te encanta. No, a mí me encanta, para mí es un placer tener un nieto que ahora el primero de agosto cumple siete años. Contanos cómo estás, porque se te ve espléndida. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Te maquillaste, tenés el pelo armado. Lo que pasa es que estoy trabajando, estoy trabajando en un piso nuevo que puso mi cuñado, que es hematología, y estoy haciendo las relaciones públicas en ese piso, entonces tengo que estar arregladita. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algún proyecto de volver a la tele? Cuando los productores me llamen, ya estoy volviendo. ¿Qué tenés ganas de hacer? Cualquier cosa, yo soy actriz y hago cualquier cosa, porque mi carrera he hecho de todo, drama, comedia, cómico, he hecho todo tipo de trabajo. ¿Ganas de conducir un programa? También podría ser, ¿por qué no?